hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas versus zombies 2 terminamos ciudad perdida día 7 y continuamos nos vamos para el día 8 amigos recuerden son tres girasoles en el día 8 no debemos dejar que los zombies pisen las flores ahí viene la zona de la palpa esos dos son miles de metro y son con las plantas que ellos nos obligan tenemos que plantear al frente de las flores para poderlas proteger vamos por acá, nos vamos por acá vamos a aprovechar cuantos nos pueda a esos lechugas icebergs para proteger nos toca llenar este tablero de esas plantas gratis vamos a avanzar, vamos a protegerlos de adelante vamos a protegerlos por acá vamos a protegerlos vamos ¡ay! esas plantas ay, ay, ay quién viene ahí? vienen todos los celdios ay, ay, ay ¡tengo miedo! ¡tengo miedo! no es mal que esas plantas se la acabe yo he la santa, ¡ah! oh ya, ¡ay! hay que tener que acabar la tierra, la tierra la tierra la tierra el poder eso se queda arriba me falta esa plantilla en aquí en la línea 4 ahora que hago aquí con esta zona muridavia con esta zona muridavia tengo miedo a mi cuerpo y ahora no acompaño a ella y tengo me van a pisar las flores aquí abajo que puedo hacer, que puedo hacer amigo que puedo hacer, que puedo hacer aquí arriba que puedo hacer, que puedo hacer que hay una planta aquí ahí bueno, después me deshacero y otra vez, otra, otra lujo, otra horda bueno, a ver, rápido con esa novia yo creo que puede estar tan chica a ver, tengo que ayudarme a controlar con mi novia ¿qué es esa? voy a plantarla más por acá ah, ya acaba de amigos, lo logramos un poco difícil amigos bueno, día 8 terminamos amigos, si les ha gustado el video regálenme un like, suscríbanse y le envío un amigo otra vez, le envío un saludo a mi amigo Abner Ramos allá en El Salvador uno de los suscriptores y amigos, los invito a que me dejen acá en la caja de comentarios de qué país nos escribe y cuál es su planta preferida de plantas versus zombies amigos, eso ha sido todo con ese comentario de ustedes les enviaré un saludo en mis próximos videos amigos, hasta la próxima nos vemos en el próximo video